...bueno, la zanahoria no simplemente vale... ...además que para la vista... ...dicha sea de paso esa tontería... ...la zanahoria como digo ahora en serio... ...vale además de para hacer la tarta de zanahoria... ...hechar cera al cocido, hacer potaje con este rico tubérculo... ...también se puede utilizar para hacer la liñada... ...sí, sí, sí, verán ustedes... ...os lo voy a explicar cómo es... ...simplemente tenemos que disponer... ...evidentemente de zanahoria... ...es que hacer una zanahoria enliñada sin zanahoria... ...es complicado, las cosas como son... ...bueno, problemas aparte... ...vamos a utilizar esta zanahoria... ...que ya las he cocido, las he pelado y demás... ...unos ajitos... ...un poquito de olégano... ...un poquito de comino... ...que yo tengo un truquito... ...para que el comino surta a efecto... ...lo que hago es tostarlo un poquito... ...y así de esta forma... ...surte más el sabor del comino... ...por supuesto un buen chorro de vinagre... ...el aceite no... ...en este caso no hace falta usar el aceite... ...hay quien le echa aceite... ...pero yo particularmente me gusta sin aceite... ...por supuesto su sal correspondiente y agua... ...así es que... ...vamos a explicar... ...además de explicar... ...cuál son los ingredientes... ...vamos a decir cuál es el proceso de elaboración... ...así es que... ...en primer lugar... ...vamos a coger la zanahoria... ...la vamos a cortar a trocitos... ...así... ...vamos a cortar... ...y además es un plato... ...que como no lleva ingredientes... ...que pueden corrompirse... ...puede durar bastante tiempo... ...es como especie de un curtido... ...vaya... ...es verdad... ...que la zanahoria se presta mucho... ...a diferentes preparaciones... ...esta es una de ellas... ...pero curiosamente... ...esta forma de preparar la zanahoria... ...no la saben mucho... ...y verán ustedes... ...prueben... ...comprueben... ...y verán como efectivamente... ...lo que estoy diciendo... ...no es ninguna tontería... ...eh... ...va muy bien... ...hombre... ...no es una especialidad... ...para comer... ...sino más bien para acompañar... ...eh... ...para comer... ...que tontería he dicho... ...una especialidad quiere decir... ...como plato principal... ...vamos... ...quise decir... ...sí sirve para... ...para acompañar... ...como las aceitunas... ...como las patas fritas... ...sí... ...como... ...un acompañamiento... ...una más... ...eso es... ...bueno... ...ahora... ...cacha... ...vamos a preparar... ...el aliño... ...eh... ...dejenme que vaya por un cacharrito... ...y ahora vuelvo... ...vale... ...venga pues ya tenemos que ir al cacharrito... ...porque aquí... ...es donde vamos a preparar... ...el aliño... ...que le da nombre... ...que le da nombre a esta zanahoria... ...así es que vamos a utilizar... ...unos dientecitos de ajo... ...que esto tengo ya pelado... ...y antes de triturarlo... ...vamos a esta basura... ...a cortarlo... ...a rodajita... ...como siempre digo... ...que es para facilitar... ...el trabajo de la batedora eléctrica... ...si de esta forma trabaja menos... ...y se hace antes... ...bueno... ...es más que suficiente... ...porque para esta cantidad de zanahoria... ...es suficiente... ...lo echamos aquí... ...le incorporamos... ...un poquitín de agua... ...simplemente es para poder triturarlo... ...¿no?... ...para que el ajo se triture... ...y ahora también le vamos a poner... ...un poquito de comino... ...de este que decía antes... ...comino... ...comino en grano... ...que anteriormente... ...lo hemos tostado un poquito... ...como están ustedes viendo... ...están podiendo apreciar... ...que tiene un color así... ...doradito... ...y esto es porque se ha tostado... ...bueno pues tenemos ya aquí... ...el agua... ...los ajitos... ...el comino... ...y un buen chorro de vinagre... ...eh... ...bueno... ...la cantidad de vinagre... ...ya va en función del gusto de cada uno... ...¿no?... ...hay quien le gusta más fuerte... ...se le hace más vinagre... ...y hay quien por el contrario... ...no le gusta mucho... ...el sabor del vinagre... ...por tanto en este caso... ...menos cantidad... ...le vamos a echar aquí... ...un buen chorrito de... ...bueno un buen chorrito... ...un buen puñadito de sal... ...porque la zanahoria no tiene sal... ...eh... ...y ahora... ...vamos a coger la batidora eléctrica... ...de brazo... ...esta que ya es como de la familia... ...y vamos a triturar todo el conjunto... ...y así... ...madre mía cómo huele... ...qué rico... ...es que el sabor, la combinación... ...del comino, el ajo y el vinagre... ...es mágico, eh... ...la verdad... ...es que me encanta... ...y cuántos platos se pueden hacer... ...con este preparado, eh... ...con este aliño... ...piscado en adobo por ejemplo... ...algún día lo haremos... ...bueno pues ya está... ...tampoco conviene de que esté... ...excesivamente triturado, ¿no?... ...un poquito para que se rompan los ajitos... ...y así suelta más efecto... ...lo ponemos aquí por ejemplo... ...aquí, perfecto... ...y ahora... ...vamos a aderezar todo perfectamente... ...así... ...así... ...más... ...lo vamos a mover muy bien todo... ...para que vean ustedes... ...todo bien movidito... ...y así en este aliño... ...vamos a dejarla hasta incluso... ...un día antes... ...24 horas... ...si tiene más tiempo mejor... ...porque de esta forma... ...la zanahoria va a absorber mejor... ...el aroma que ha proporcionado... ...estos ingredientes que lo hemos puesto... ...eh... ...pues nada, lo dejamos en maceración... ...dorante ese tiempo que hemos comentado... ...y luego lo servimos... ...así que aguardamos, eh... ...no os voy a tener aquí 24 horas, eh... ...no os preocupéis... ...no os asombréis... ...bueno... ...eh... ...en honor a la verdad... ...tengo que decir... ...tenemos que decir... ...que no hemos esperado 24 horas, eh... ...es verdad... ...eh... ...solamente estamos haciendo la demostración... ...para que ustedes os quede ahí... ...con el proceso de elaboración, eh... ...bueno pues... ...ahora lo que resta es presentarlo... ...simplemente, eh... ...aquí no cabe otra historia... ...no más que la presentación... ...eh... ...y en vez de este plato que yo he cogido... ...tan moderno... ...se puede coger otro recipiente... ...por ejemplo, una cazolita o algo... ...bueno... ...y así, de esta forma tan sencillita... ...habremos conseguido este sencillo... ...pero interesante plato, ¿verdad?... ...de estas zanahorias aliñadas... ...plato muy rico... ...que puede servir como acompañamiento... ...para otras comidas... ...bueno... ...sí, a mí sí, se le puede poner... ...para romper un poco ese color... ...porque la verdad es que el plato es feo, eh... ...con narices... ...quiere decir contenido... ...vamos a ponerle un poquito de... ...de perejil... ...y así, de esta forma ya... ...eh... ...le damos un poquito de óptica... ...y donde caiga... ...ay... ...aquí tienen ustedes... ...zanahoria aliñada... ...plato con el cual se demuestra... ...las múltiples posibilidades... ...que tiene este tubérculo... ...como es la zanahoria... ...ya... ...que hay alivio... ...omembra que hay... ...embrata con el cual se da... ...que hay alivio... ...ombrata con el cual se ha... ¡Gracias!